Dime una vez si conmigo te atreves a estar conmigo que esté contigo Quiero navegar contigo en la sol y vivir un tico en el paraíso Es una señal del destino cuando te miro y tú me miras también Sé que me deseas pero no sé cuándo será que será mía Porque yo no sé cómo hacer sin ti y tú me tienes así convencido Y cuando te miro no quiero perder la oportunidad, encontremos el camino Es imposible quererte más y más, tú me gustas más de lo normal Y contigo yo me pongo mal Y yo no quiero perderte, dame una señal, sin ti me pierdo más y más Estoy perdido en tu mirar y no puedo escapar Y si me das una señal, tú y yo podremos disfrutar del tiempo Que van fluyendo y pronto se acaban Quiero que tú sepas que yo nunca quise que esto pasara entre tú y yo La cosa que hicimos, los errores y lo que quiero que sepas es que entre tú y yo Todavía hay amor, pero tú no lo quieres amor Baby vuelve por favor, me estoy muriendo sin tu amor Y tú me matas con tu olor y tu cuerpo Tu sonrisa y tu pelo Y cuando te miro allí se nota en tu cara Las cosas que me encantan Y aún no puedo acercarme a ti Ella no, no para de sonar Ella no, no para de bailar Ella no, no para de sonar Ella no, no para de bailar Jamás No me lo esperaba que de ti me enamorara Que nada de esto en algún momento pasaría Pero fue ese mismo día que me traicionó la vida Tú te metiste en mi vida Estropeaste a mi corazón Ha pasado tanto tiempo y tú Sigues anclada en mi mente Todo el dolor de no haberte hablado Todavía yo siento el dolor Fue difícil el pecado Pero ahora estoy atado De tormento en mi cabeza Como una brisa siniestra Te lo juro, no sabes que yo caí en tu conjuro En tus tentaciones eres un embrujo De ti no hay salida Yo por ti daría mi vida Eres la única que puede sanar este dolor Que atormenta mi corazón Ella no, no para de sonar Ella no, no para de bailar Ella no, no para de sonar Ella no, no para de bailar Ella no, no para de sonar Ella no, no para de bailar Ella no, no para de sonar Ella no, no para de bailar Amar